Bueno, y le damos a conocer que las Fuerzas Armadas de Honduras despidieron con honores militares a quien en vida fuera el subteniente de infantería Cristian Daniel Martínez Hernández. Esto ocurrió en el municipio de San Jerónimo, en Comayagua. Martínez, de 23 años, murió el pasado sábado cuando recibió un disparo en la cabeza cuando se conducía en una motocicleta y fue interceptado por individuos que pretendían robarle el vehículo de dos ruedas. El incidente se registró en la aldea Puentes Caídos, en Minas de Oro, siempre en el departamento de Comayagua.